Y ahí le contestan, y el señor, ahí tengo pantallazo, él me dijo que enviara un correo a, bueno, como una especie de, algo más formal a un correo que me dio, y yo lo envíe y pues estoy esperando, pero no tengo respuesta. Bueno, ok. Vamos a tratar de, si tienes tiempo, está tarde a las 2, Junior. Sí. Vale, nos comunicamos entonces, yo llamo a la chica para que ella nos ayude, ¿te acuerdas? A ver si logramos esa formación para el sábado. Bien. Listo, Junior. A las 2 me escribes por el interno, nos escribimos, ¿bien? Vale, entonces, seguimos. Gracias, Junior, ¿verdad? Bueno, profesor. Bien, entonces, vemos aquí que tenemos el análisis de España, todo un artículo de Gustavo Tobar, profesor de investigación, Departamento de Ingeniería Mecánica, de la Universidad de Los Andes. Bien, entonces, él describe acá lo que, más o menos, todo el proceso de diseño. Bien, tenemos entonces, dice lo que es diseño, entonces, selección de los materiales, todo lo que es el proceso de diseño, que es el que vamos a ver. Bien, bien, entonces, bueno, y allí tiene entonces un artículo, hay varios, ¿de acuerdo? No es este el único, hay otros que yo he conseguido también, en español, y es una buena, un buen acercamiento a lo que es ese diseño que es lo que vamos nosotros a ver. Bien, entonces, allí tenemos todos los que son posibles defectos, que eso fue lo que nosotros vimos ayer, ¿bien? Entonces, bueno, este artículo, si lo pueden ustedes buscar directamente en la internet, ponen el nombre de él y listo, eso les aparece y tienen una buena referencia de lo que es esto, ¿bien? Bien, entonces, científicamente está documentado este proceso, es muy llevadero, bueno, y eso es lo que nosotros vamos entonces a ver, ¿vale? Entonces, vamos a dejar de compartir esto. Bien, entonces, ese es el análisis de falla que tenemos hoy. Bueno, yo por ser investigador en el área de fatiga, entonces, y por la fatiga ser el 90% de la falla de equipo rotativo, pues siempre he estado relacionado con eso. Y en algún momento, entonces, en mi formación como ingeniero, ¿no? Como docente, pues me tocó y me ha tocado muchísimo y he hecho bastantes, bastantes análisis de falla. Pues me he enfrentado a cosas interesantes, muy, muy interesantes, y bueno, le voy a poner el proceso y les voy a nombrar yo ya una que he hecho acá, ¿de acuerdo? Que he hecho aquí en Colombia, pues cuando estaba en la universidad donde estaba anteriormente, también hice muchas. Y aquí siempre los ejes se han roto y entonces siempre me buscan a mí, ya me he hecho algunas aquí mismo en Colombia. Y entonces, un proceso sistemático, pues comienza con una documentación, ¿de acuerdo? Pues comienza con documentar el evento. Este evento, con esta documentación, se hace, me fui mucho. Entonces, se hace primero la documentación, eso es lo primero. ¿Qué es documentar esto? Bueno, es ver las cargas, ¿de acuerdo? ¿Qué cargas tiene? ¿Cómo fue diseñado? ¿Cómo fue diseñado? Vale, ¿cómo se realizó el diseño? ¿Quién lo hizo? ¿Qué factores? ¿Cómo fue entonces? Todo lo que es relación a esto. ¿Qué normas existen? Bien, ¿qué normas existen? Todo lo que es entonces relación a la fractura. ¿Bien? ¿Y qué planos? Entonces, aquí viene la parte. ¿Qué planos? ¿Se disponen de eso? ¿Qué normas, planos, explosivos, diseño, las cargas? Todo lo que se ve, eso. Luego ya tengo esto documentado, me voy entonces a un segundo proceso. Esto, ustedes, algunos de ustedes se podrán incluso hacer expertos en esto. Podrán seguir en esta línea y hacerse en esto. Bien, yo siempre que hago esto, siempre me ha tocado competir con los ingenieros metalúrricos. Porque ellos son los que hacen estos ejercicios más que nosotros, incluso, ingenieros de campo. Yo sé que nosotros tuvimos un campo más amplio. Ellos tratan de ver la superficie de fractura. Pero bueno, uno tiene algunas ventajas que yo les voy a decir. Entonces, las condiciones de servicio donde nosotros somos los fuertes, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Si este es mi equipo al cual yo estoy haciendo el análisis de falla. ¿De acuerdo? Yo le llamo aquí a esto, aguas arriba. Y también le llamo aguas abajo. Bien. Entonces, yo estoy haciendo el análisis de aquí, análisis de resistencia, de fatiga, cualquiera de las solicitaciones mecánicas. Bien. Y nosotros podemos ver en estas solicitaciones mecánicas. En estas solicitaciones mecánicas, ¿quién elementos de arriba pudo tener entonces consecuencias sobre él? ¿De acuerdo? ¿Cuál elemento de arriba? ¿Cuál se embaló? Entonces, creo que nosotros sí podemos... Como que nos vamos a visualizar. ¿De acuerdo que hay aquí? Bien. Entonces, nosotros podemos verla arriba. ¿Qué pasó con el acojo? Aguas abajo, fatiga, fatiga, torsión, todo esto que nosotros sí sabemos y nosotros lo vemos en nuestra formación, ¿de acuerdo? Ok. Y arriba en documental. En zoom. Ahí. Los metas. Arriba. Diseñados. ¿Qué pasó con el acojo? ¿Cómo fue diseñado? ¿Qué elemento? ¿Quién lo diseñó? De acuerdo, eso es importante. Como es un proceso de investigación, nosotros documentamos esto. Profe, profe, ¿está silenciado o seré yo? Bueno, vuelvo a recomenzar otra vez, jóvenes. ¿Vuelvo a compartir? ¿Cuánto ya comenzó? ¿Vuelvo a compartir? ¿No está compartido? Hoy estamos, pero hoy estamos, pero no. Ese es porque juega la selección. Estamos nerviosos. Necesitamos ganar y no... Bien, ahora sí, jóvenes. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? Ah, pero eso luego fue el último pedacito, el final. Ah, ok. Ah, es problema de internet. Bien, entonces aquí, fíjate. Vuelvo nuevamente. Entonces, todo un proceso sistemático. Como ustedes pudieron ver, yo les pasé un artículo y hay muchos, ¿de acuerdo? Hay varios. Entonces, de acuerdo al desempeño de uno, uno se le puede atravesar esto en la vida y uno puede ser... Yo he trabajado esto con estudiantes de pregrado. Uno que ahorita acaba de comenzar a hacer maestría conmigo, me acompañó en un proceso de esto, ¿de acuerdo? Pero yo le pagué, por supuesto, porque esto es platita, ¿vale? Todos no creen que esto es de gratinanga. Aquí uno se mete su buena platita. Entonces, como nosotros en la Universidad Industrial de Santander, no somos exclusivos, pues nosotros podemos hacer este servicio. Hay uno que yo lo he hecho por la escuela. Depende porque la persona, generalmente esto tiene un proceso legal de gratis, por lo general, ¿de acuerdo? Se cayó el avión, ¿por qué se cayó? Eso tiene un proceso legal. Te puede llamar el ente que dueño del avión, pero te puede llamar también cualquier otro ente. Como me acaban de mandar ahorita un barco, una vaina ahí de la Contraloría, que están investigando, entonces quieren saber por qué ese barco, aquí eso pasó ahí en Puerto Wilches, le entregaron un ferry, el ferry está parado y entonces están diciendo que falló. Y ese me toca de gratinanga, ¿por qué? Porque ese por ser profesor de la universidad, me corresponde hacerlo. Y me toca de gratinanga, no puedo ni chistar ni nada. Me lo asignaron y bueno, va para eso. Y eso, ya se dio el informe y todo. Pero cuando te buscan, también yo cobro entonces, generalmente contrato a algún estudiante, alguna ciudad que me acompaña. Hoy estamos emocionados, vamos a decir, hoy estamos emocionados. Contradictorio ruido con enseñanza, ¿verdad? Bien, entonces hoy estamos emocionados, pero por el juego, ¿no? Bien, entonces, este proceso es sistemático, es sencillo, le puedes decir, lo primero es documentarlo. Segundo... Bueno, ya no se ve el sábado, ¿verdad? Hace ese contrato un sábado, ¿verdad? En las noches. En las noches. Bueno, entonces, pero bueno, primero que vemos es documentamos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el documento? Luego hacemos el segundo, las condiciones de servicio. En las condiciones de servicio, yo los quiero motivar a ustedes a que ustedes hagan esto, porque aquí nosotros nos llevamos a los ingenieros metalúrgicos, porque el ingeniero metalúrgico, él ve la huella, la huella dejada. Entonces, él con la huella, él pretende de aquí sacar todo. Claro, la fatiga deja una huella, la sobrecarga de una huella, la fractura de una huella, todo deja una huella. Entonces, él de aquí prefiere sacarlo todo. Y así lo hacen, ¿de acuerdo? Pero nosotros no solamente sabemos esto, o sabemos hacer esto en microscopía electrónica también. Claro, yo soy máster en metalúrgica, por eso aprendí esto. Pero esto es donde nosotros lo aventajamos. En el agua arriba y en el agua abajo. ¿Qué cosa, cómo está este eje que está transmitiendo y que tiene aquí un acople? Eso los metalúrgicos no lo saben. Y que tiene entonces este acople, está transmitiendo a un engranaje, y este otro engranaje que está acá, le transmite a otro eje. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en ese engranaje que produjo la falla de este señor que está acá? Eso es lo que nosotros los mecánicos le aventajamos, pero como ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Yo veo la superficie y digo, falló por fatiga. Perfecto, muy bien. Pero llega el dueño y me dice, ajá, pero ¿qué es lo que está produciendo la falla? Y ahí el ingeniero meteorológico no sigue. Ahí no sigue. Se lo garantizo porque lo he vivido. No solamente no me ha pasado. Y el mismo ingeniero meteorológico, vengase para acá, porque aquí ya me están metiendo en esfuerzo. Y ahí entonces nosotros los mecánicos somos machete. Somos los mejores. ¿Me veo la huella? Sí, falló por fatiga. Ajá, pero ¿qué lo produjo? Me vengo para acá. Veo este eje, no pasa nada. Veo las cargas aquí, transmisión de cargas acá, entre este par de engranajes. No lo sé si es un reductor o un... Por lo general es un reductor. Entonces, ah, no, mira, que este señor que está acá se le rompió este engranaje y le empezó a transmitir la fuerza de esta manera y este eje se reventó para acá. Nosotros somos capaces de analizar esto. ¿Vale? Y por eso la motivación mía y por eso también yo he tenido un éxito en esto. ¿Sí? Porque eso es importante. Esto es lo que yo llamo aguas arriba, ¿de acuerdo? Pero aguas abajo, tengo unas consecuencias también. Entonces, eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos análisis de falla. ¿Sí? Esta huella, uno la conoce por la experticia, por lo menos. A mí me llamó industria de acuña, un eje. Cuando me llama un eje de esto, de la palma, ¿vale? Entonces, las palmas vienen y me muestran el eje. Y cuando yo veo el eje, no, eso no necesitaba más nada. Eso era fatiga de un material dúctil. No, no, esto es fatiga. Entonces, pues, ¿pero qué la produjo? Entonces, cuando uno se revuelve y tiene que ir al sitio, ver la máquina, cuando uno ve la máquina, pero cómo transmite y se dice, ah, no, mira, eso es lo que te está pusiendo la palma. Entonces, nosotros, aguas arriba, hacemos los cambios, los puertos, los salidos pertinentes. Como los generales, los puertos, por lo generales, allí. Entonces, tenemos, esto es una parte que yo tenía documentado. Después, en un tercer caso, que es la entrevista. Importantísima. Esta entrevista, aquí, se resuelven muchas cosas. ¿Qué es la entrevista? Ir a documentarte con la persona que en ese momento, aquí entre el tapón, la pavoca y el ruido, y de verdad que me voy a volver. Entonces, esa entrevista, que el hombre, hay que entonces, estuvo en el evento. Entonces, en ese evento, hay que entrevistarlo y hay que decirle que escuchaste tú, dónde fue el ruido, que fue lo primero que viste. Porque posiblemente el hombre te diga, no, que primero sonó aquella máquina y después, después, que reventó este eje. Uno lo puede decir, ¿de acuerdo? O sonó esto y reventó el agua abajo. Entonces, todo eso, eso es lo que... Esta terminología de aguas arriba y aguas abajo es mía, ¿de acuerdo? Eso soy yo que me aventuro a hacer eso. Y entonces, entrevistamos a las personas. Como es algo sistemático, sigue la entrevista. Les garantizo que en esta entrevista, hay una información extremadamente valiosísima. Aquí hay que deslastrarse, hay que quitarse todo y hay que ponerse al nivel del entrevistado. Si usted le dice al entrevistado que usted viene de parte del jefe y lo obliga como a que le dé la entrevista, le oculta todo. Entonces, con este señor hay que tomarse un biquicito. Hay que irse con él y sentarse y tomarse una cervecita para que el hombre se relaje. Y después de la tercera cerveza, ella se cuento como es, ¿de acuerdo? Las mujeres le toca sentarse y echarse la cervecita también. Eso no es ningún problema, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Pero generalmente, yo digo que es eso, ¿de acuerdo? Cuando digo la cervecita es... Hay que tratar de sensibilizar a esa persona. Entonces, usted sabe que una cervecita, o el día de hoy juega la selección colombiana, no vale, vente, vente conmigo, vamos a ver el jueguito. Tranquilo que tú, eso corre por cuenta mía. Y ese hombre ahí cuando tenga la... Te suelta. Cuando tú veas esa relación, bueno, eso es importantísimo. Eso generalmente sucede cuando la persona que te contrató a ti es el que está metiendo el conflicto, el pleito. Porque esto va a pleito. Alguien tiene que pagar esa consecuencia. Entonces, esto no se cobra barato. Ahora yo le voy a mostrar un caso de platos, platos magdalena, que se cobra bien. Ya le voy a decir cuánto se cobró en todo. Entonces, bueno, está la entrevista. Luego tenemos el examen preliminar. ¿Por qué falló? ¿Qué es esto? Es la huella. Eso es lo preliminar. Primero me voy a un microscopio. Yo ando con un microscopio pequeñito por allí. Yo tengo cosas de campo donde paso a metalografía de campo. Aquí no tengo, pero antes tenía un durómetro de campo también, de rebote. Bien, todo eso son herramientas que uno utiliza y que uno se lleva para el campo para poder hacer entonces esa entrevista, o de hacer ese análisis. Bien, entonces selecciona las partes necesarias, ya sean aguas arriba, aguas abajo, o donde uno tiene el evento. De ser necesario, hacemos ensayos no destructivos, de ser necesario. De ser necesario, hacemos ensayos metalográficos, perdón, mecánicos, como resistencia. Puede ser que el material haya fallado por resistencia. Puede ser que el fabricante nos diga, es un material frágil y resulta que la huella está reflejando un material dúctil. Bien, entonces nos toca entonces buscar en el documento si tenemos entonces la certificación de los materiales utilizados. Entonces aquí hay que solicitar certificaciones. Certificaciones. Bien. Por lo menos hay uno que me pasó, que es el lubricante. Conflicto por lubricante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, certificaciones. Entonces él tiene que dar el certificado del lubricante que estaba usando. Ese no lo llegué a hacer, se quedó ahí en el certificado porque tampoco quisieron pagar eso con un vehículo de la Volkswagen que se le dañó el motor. Bien, entonces, vamos haciendo eso, certificaciones, ensayos mecánicos de ser necesario. Bien, entonces, tenemos entonces la limpieza de la superficie y pasamos al análisis metalográfico, microscópico, ¿de acuerdo? Aquí es donde los metalúrgicos, sinceramente, pues tienen muchas más ventajas que nosotros. Ellos conocen entonces huellas y esas cosas. Tenemos examen, examen, microscopio electrónico y documentamos. Por lo general, allí queremos decir de qué tipo fue la falla. Ya vamos a ver cuáles son las posibles fallas que nosotros tengamos, ¿vale? Entonces, y entonces vamos a la fractura y hacemos la fotografía. Hacemos el informe, ¿de acuerdo? Y entonces allí decimos qué tipo de características tiene, si fue ductis, si fue frágil, si fue combinada, si fue morfología por fatiga, torsión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades que existan. Aquí tenemos entonces algunas de esas tipos de falla. Entonces, la primera que tenemos allá es por impacto. Eso deja una huella. La de impacto es distinta. Entonces la de impacto, cuando tenemos impacto, tenemos entonces un poco de hoyuelos. Se conocen con el nombre de DINPES. Bien, impacto por fatiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está golpeando. Eso se ve agua también arriba o aquí. Entonces, ese golpe, ¿qué consecuencia está trayendo? ¿De acuerdo? Si tengo impacto por fatiga, se puede poner en funcionamiento y se mide con vibraciones mecánicas. Entonces, se utiliza un ensayo no destructivo como vibraciones mecánicas. Bien. Falta lubricación, pues así deja una huella que es full. Es así y se hace, en falla de lubricación, se hace el análisis de aceite. Que lo veamos a ver cuando veamos lubricación nosotros, análisis de aceite. Ese análisis de aceite refleja qué materiales tiene y qué cosas tiene. Eso es, vale 350 mil. ¿Ven qué pena, compañero, sí, que si le da ingreso a la sala? No, claro que sí. Sí. Me avisan porque no lo estoy viendo. Entonces, el análisis de aceite vale 350 mil, pero da una información valiosísima. Lo veremos luego, ¿vale? Y es un ensayo no destructivo. Otro ensayo no destructivo. Daño debido a radiación, ese lo conozco muy poco, yo no soy experto en eso. ¿De acuerdo? Alteración de las propiedades del material. Por procesos químicos. Tenemos cambio en propiedades. Entonces, podríamos hacer allí cambio de huevo. Choque térmico, si es factible que uno lo vea. Sobre todo en huella. Muy, muy importante dejarlo en huella. Desgaste, pues, es muy evidente. Nosotros, entonces, conocemos los procesos de desgaste muy bien. Ensayos no destructivos de desgaste también podemos hacer. Deformación plástica, entonces, es muy evidente. Falla de adición, corrosión. Yo no soy tan... Conozco algo de corrosión, pero no soy tan experto. Fatiga bajo corrosión, si es evidente. ¿De acuerdo? Entonces, está la nucleación de la pequeña grieta por corrosión. Y luego, entonces, la evidencia de la fatiga. Erosión, deformación elástica, si se puede, fatiga. Y todas las demás que entonces nosotros condenan. Bueno, eso no es una cosa del otro mundo. Ahí, entonces, los metalóricos tienen unos handbooks de fractura. Y es donde ellos las llevan, ¿de acuerdo? Un handbook de fractura. Entonces, yo tengo uno por ahí viejito, pero todavía me sirve. Y entonces, puedo decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? De los handbooks de fractura. Bien, entonces, eso lo ayuda a uno. Bien. Luego, entonces, tenemos el análisis de la composición. Eso es un chispazo. Se lleva el material y se dice qué componentes tienen. Y se comprueba con las certificaciones. ¿De acuerdo? Pues, por lo menos, si la certificación dice que el material tuvo tal cosa y la chispa nos da otra cosa, pues, allí va casi que terminando el caso. O comprobación, ¿bien? Tenemos, entonces, los ensayos de simulación. Eso es importantísimo y es lo que últimamente hemos introducido. Entonces, ahí nos ganamos uno de un eje muy bien grande y lo hicimos con simulación también y con servicio. Bien. Entonces, usamos elementos finitos allí. Allí trabajé con el profesor Octavio en uno de esos, señor. Entonces, y tenemos ya, finalmente, los resultados, las conclusiones y recomendaciones. Es un documento completamente legal y el que firme allí, pues, tiene que estar seguro que está firmando porque si no se me está metiendo en un bien. Bien, vamos a ver algunos, vamos a ver un casito que tengo por acá. Vamos a ver un casito de... Bueno, vamos a ver un casito. Bien, esto es un análisis de falla del centralizador. Esto fue realizado en el 2015. Estaba yo casi que recién llegado por acá. ¿Listo? Estamos compartiendo la pantalla. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces tenemos allí. Ese es el análisis de un análisis de falla de un centralizador. Vamos a ver lo que pasó allí, ¿vale? Y fue hecho por mi persona en el año 2015. Estaba yo recién llegado a la UIS. Y bueno, eso cayó por la Escuela de Ingeniería Mecánica. Me dijeron que si yo... Y eso es lo que yo tengo experiencia haciéndolo. Bien, ese análisis costó... Le costó a la empresa esa que nos contrató... Metaluiza le cobró... Metaluiza como que no lo querían hacer. Le cobraron 15 millones. Yo le cobré 9 millones y me lo pagaron. Por la escuela, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, entonces uno se gana ahí tu plática. Ahí todavía... Bien, entonces, esto es... Vamos a verlo. El solicitante fue la empresa IONOS Direction Service, la operadora de ese pozo ahí en Plato Magdalena. Está centrada en Bogotá. Y le entregaron como muestras el... El botonel, que ya lo vamos a ver. La manga cerámica, el resorte principal y el lodo de perforación, que todavía tengo por ahí los lodos. Todavía están por la oficina. Las otras partes se le devuelven a la empresa. Y se utilizaron la inspección visual, análisis físico-químico y sólidos, análisis metalográfico, composición química, ensayo de dureza. Y algunos de esos los contraté en Guatíbará con una que está allí, que se llama CIC. Bien, entonces los ensayos de dureza sí los hice yo allí mismo. Y se evaluó la morfología y el dano. Bien. Entonces, eso es lo que ellos entregan. Vamos a ver qué es un pozo, entonces, y dónde se produce el dano. Entonces, nosotros los pozos de perforación tenemos equipo en tierra, equipo sumergible, plataforma. Bueno, esos señores son los que mejor pagan, ¿de acuerdo? Y son importantísimos. Entonces, una vez en Venezuela, analizamos este de plataforma en la super... ya en la costa. ¿Sí? Cuando el petróleo viene saliendo a la costa. Este es un equipo en tierra. Esto es un equipo en tierra de perforación. A mí me gusta trabajar esto mucho. Hay unos jóvenes que están trabajando ahorita conmigo esto, que están haciendo una tesis de... del que mueve la varilla, ¿de acuerdo? Un elemento que mueve la varilla. Están diseñando eso. Entonces, este es el... la percusión, el perforador de percusión, el que va haciendo el pozo. Entonces, ellos van trabajando y van haciendo eso. Van perforando el pozo. Esta es la... la rotacional, que es la que nos compete. ¿Bien? Esta es la que se usó. Entonces, se monta una plataforma y empiezan a perforar el pozo. ¿De acuerdo? Ecopetrol contrata una persona, en este caso fue Direction Service, que produce eso, y quiere entonces hacer un análisis de esto. Y buscan a la universidad, porque la universidad le da un análisis certificado. La WIS certifica eso. Pues la WIS lo certifica a través de uno, ¿no? ¿Bien? Entonces, allí tenemos un equipo rotativo que produce... que va sacando esto. Y vamos a ver cómo lo van haciendo y ya les explicaremos. ¿Bien? Allí tenemos entonces todos los componentes básicos que lleva el pozo. La corona, línea de levante, el cable de perforación, la polea, bueno, todos esos son los elementos. Y recuérdense que eso va hasta uno... En Colombia tenemos unos... entre 3 y 4 kilómetros para conseguir el pozo. O sea, tengo que perforar un hueco allí. Entonces, el pozo lo voy perforando. Normalmente, uno va perforando el pozo, más o menos de esta manera. Entonces, aquí se llama la barrena, que es... un... el taladador. Barrena, creo que se le llama así. Bien, y entonces esto va haciendo el hueco, el hueco, esto va perforando el hueco. Y aquí se va metiendo, entonces... un tubo que se llama el... el casing. Entonces, y aquí entra el casing, se forma entonces, para que esto no se caiga, se va metiendo este tubo. Aquí está la cementación. Lo que llaman cementación de pozo. Entonces, se le va echando un cemento, se va metiendo el casing. Y por acá adentro, va lo que se conoce como... y después eso lleva otro tubo más, que va entre este... que se llama el tubio. Este es el tubio. Bien, y entonces luego ya, que ya el pozo está perforado, que el pozo queda perforado, este es un tubo de 4 pulgadas aquí. Bien, y ese es un proyecto que yo tuve interno, que todavía lo sigo haciendo. Y entonces, él... donde entra la varilla, que mueve la bomba y que saque el petróleo, el petróleo sale por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, meto una bomba abajo, por aquí sale. De los 3 kilómetros sale por acá. Bien, y entonces, va a los tanques de almacenamiento. Entonces, todo ese proceso es eso. Cuando estoy haciendo esto con la arena, estoy haciendo este puesto. Ustedes se imaginarán, ahí eso corre para un lado, corre para el otro, y eso se les va a... Eso lo hacen entonces los petroleros. Bien, entonces, esto es lo que he estado perforando, esto es lo que se le dañó a ellos. Bien, que lo vamos a ver ya. Este es entonces el elemento, esto es lo que llamamos allá. Esto es, fíjense, aquí está la arena, esta es la que va... Fíjate, esto... Nosotros diseñamos aquí elementos duros. Bueno, un colega mío, donde yo trabajaba, aquí hizo unos carburos, una cerámica, que se cubrían esto y le daba más vida. Y esta es la arena, que es donde yo estoy haciendo. Y aquí va el pozo, ¿ves? ¿Lo ven? Entonces, esto va perforando, va sacando esto, y esto lo van... Luego, esta empresa entrega el pozo y ya empiezan a explotarlo, si es que el pozo... Muchas veces perforan esto, se gastaron una fortuna y no consiguieron nada. Eso suele pasar, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya hay otra compañera. Otro compañero, vamos a hacerle. Adelante. Porque no llegas a la... O sea... Fíjate. Hay varios, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que esta es la fuente. Entonces, yo perforo y no caigo aquí. O la fuente está aquí y yo caí aquí. Pero los geólogos tienen estudio. ¿Se acuerdan que esto está a tres kilómetros? Pero es muy frecuente que tú llegues y no consigas, que no fluya el petróleo, que no tengas. Acuérdate que esto es piedra, y esto no es tan sencillo. Entonces, suele pasar que tú perforas, perforas, te gastas ese poco de plata y no necesariamente consigues. El geólogo lo que te dice, esta zona tiene petróleo. Pero exactamente el punto donde yo voy a llegar y llegar de este punto a tres kilómetros con esta tecnología, acuérdate que no es fácil. Pero el petróleo es una cosa que... Pues nuestra vida hoy en día depende del petróleo. El petróleo para nosotros es combustible, pero también se utiliza en las farmacias. Todos los polímeros los sacamos derivados del petróleo. Entonces, todas nuestras cosas... Entonces, es una industria que produce mucho dinero. Y eso, eso se desvanece. Y es una industria que cuando, por lo menos, ustedes me dicen a mí, el de Pina, Pina Biosoluciones, que es un eje, yo le cobré siete millones y medio, y me pidió rebaja. Lo tuvimos que dejar para hacerlo, porque lo queríamos hacer, porque tenía elementos finitos, se lo dejamos en seis, quinientos, o seis millones. También por la escuela, ¿de acuerdo? Son también por la escuela. Aquí la escuela se queda con una parte, eso no sale medio peinado ahí, pero bueno. Este sí hubo estudiante de peregrado involucrado. Y a este, a este que está aquí, Metalurgia le tiró quince millones. Y entonces, y ellos también le tiraron al director de acá, en ese momento era la fuente, y nosotros se lo hicimos por nueve millones. No porque era más barato, sino que conciencia. Lo que yo cobraba era menor. Entonces, Metalurgia, cuando yo le dije, ellos como que no querían hacerlo, lo vieron complicadito, entonces yo sí me le pedí, le mandó a poner, y no lo pagaron. Lo pagaron a la escuela. ¿Y cuánto más o menos tardan a hacer esos análisis? Yo me tardé en este quince días, entregé el informe en quince días. En este. Y este, tardamos, esto también, porque esto hay que hacer un contrato entre la universidad y la industria. En este tardamos una semana. Pero claro, cuando yo hago el contrato ya yo tengo las cosas adelantadas, porque si fallo aquí me joden también. Entonces, este tardamos una semana y este en quince días. Pero claro, aquí yo tuve que pagar también todo lo que hicieron en Guatihuaray. O sea, no quedó tanto, pero sí siempre se hace. A veces, a veces también es bueno hacerlo, ¿no? Es como los, yo hice los cepos, usted busca por ahí, ¿quién evaluó los cepos? Los evalué yo. Los cepos de, del tránsito. Los colegas me decían cepo, mango. Entonces, si usted busca ahí cepos de Bucaramanga, me encuentran ahí a mí evaluando los cepos. Entonces, ese contrato también para la alcaldía, son contratos relativamente bien, pero también se hizo en una semana. Ese no es análisis de falla, esa es la evaluación del material. Entonces, es eso, ¿de acuerdo? Yo no consigo exactamente, entre muchos pozos se pierde. No todos los pozos se, entonces el petróleo da tanto que se invierte esa vaina, lo pierde y sigue con el petróleo, produce mucho dinero. También puede producir muchas ruinas, como está ahorita Venezuela, un país petrolero en ruina. O sea que nosotros tenemos que estar en pila con eso, porque nos podemos, el petróleo es pueblo de minas, pueblo de ruina, es un viejo dicho. Sin embargo, California es muy rico, una de las zonas más ricas de Estados Unidos y siempre ha sido un pueblo de minas, de mucho oro. Y hoy día es muy rico también, ya que hay que saber sembrar el petróleo, se llama eso. En Venezuela se hizo sembrar el petróleo y se sembró, pero ahorita no se supo administrar. La represa más grande que llegó a tener América Latina de producción de energía eléctrica fue Guri, de 10.000 megavatios y fue hecha con pura plata del petróleo y era una sienta petrolero. Hoy día ese estado completo se alimenta de esa represa. Ya prácticamente no hay energía de energía térmica, sino casi toda esa hidráulica de minas. Bueno, entonces, la idea no era hablar de política, sino de este pozo. Bien, seguimos acá. Entonces, esta es la parte que se daña, ya lo vamos a ver. Bien, entonces, allí vemos que esa es la parte que está allá arriba. Aquí sí no sé qué hacer. Aquí hay una. Bien, entonces, es un arreglo de perforación operado entonces con cables y se encuentra típicamente suspendido en un niple de perfil y entonces eso entra. El extremo inferior es una sarta de revestimiento el causing drill y de esto me entrega la empresa todo, ¿de acuerdo? los planos y todo eso me lo entregaron. Toda esta documentación me dieron los planos donde estaba, el material, la certificación de los materiales, todo esto lo entregó la empresa. Pero yo aquí tengo un video pero se los voy a quedarle viendo porque esta forma de... No sé ni cómo hacerlo, no me activa, normalmente lo activa. Se los quedo bebiendo. Bueno, esta es la parte entonces abajo y este es el señor que se produce el daño. Esto es lo que me entregan a mí. Todo esto que está acá, esto es físicamente la que ya yo recibo. Esta foto ya es tomada en mi parte y esta es la parte que me entregan a mí. Esto está hecho de un material que se llama... que es una aleación de cobre níquel que se llama monel. Muy buena aleación. Bien, entonces ya una vez lo entregan, estos son los planos entregados por la empresa. fíjense que aquí está la empresa que lo diseña, me entregan todos los planos, ¿de acuerdo? Cómo está hecho. Aquí está el tubo de todos estos planos, entonces uno los analiza, puede ver entonces cómo está hecho todo eso. Aquí tenemos entonces el sistema. Vamos a ver si lo hubo aquí. Aquí estamos tratando de... Me pierdo acá. Gracias. Este es el video, pero no... Aquí está. Y vamos a decir activado. Ahí donde está saliendo en la parte superior lo veo donde está saliendo. Eso fue lo que se rompió. ¿Ven que es una cosa como rojiza, ¿de acuerdo? Es una aleación de Monel. Este, este, yo no tuve que ir a plato, ellos me mandaron varios videos. Este es uno de los más claros y donde se ve entonces la perforación una vez quitaron la superficie. Ese es el tubo negro que usted llegó, que es el que yo recibo. Ellos lo habían hecho ya y lo documentaron. Entonces... Vamos a verlo otra vez para que vean por dónde sale. Y eso fue lo que pasó, se rompió el tubo ahí. Ese señor que está hablando allí, yo no lo traité, no fue necesario tomarme la cerveza con él. Muy colaborador, prácticamente me dijo, me dijo que fue por puro teléfono. Lo llamé varias veces, cada vez que lo llamé, muy atento, con mucha disponibilidad, disposición a solucionar el problema y entonces, bueno, entre las cosas que me dijo, me dijo que ellos habían cambiado el fluido y él pensaba que había sido por ese cambio en el fluido. Bueno, entonces ya cuando uno le dicen eso ya uno comienza, se orienta, ¿de acuerdo? Esa era la parte 3, la entrevista. Ya prácticamente allí él me dice, entonces, mándenme el fluido, entonces te mandan fluido. Pero necesito el fluido anterior para compararlo. Se comparan los dos fluidos y efectivamente cambiaron el fluido. Bien, entonces aquí está, ya comienza el análisis. Esto es, los huecos de la perforación son estos. Aquí tenemos un resorte, se ve alto desgaste en el resorte. Aquí yo no sé si usted lo ve. Y este es una, una, un cerámico y fíjense, aquí está la falla, lo ven directamente, la falla del cerámico. Ese resorte me coge yo. Entonces, bueno, aquí se empieza a documentar todo. Aquí vemos entonces los tipos de perforación. algo está pasando esto. Y este es el que lleva el resorte a fractura y es que hace que el fluido cambie la dirección. Aquí está el resorte fracturado. Entonces, se evidencia el resorte. Y aquí está el proceso clasificado un huele que pasó. Entonces, esto es ya el tubo por dentro y se ve muy difícil de ver de ustedes. No es buena, pero sí se observa un cambio en la dirección. ¿Ven? Y cómo entonces ese cambio en la dirección hizo que el flujo pasara de un flujo, laminar un flujo turbulento. Ese flujo turbulento por la fractura de, de, de esa, de ese protector cerámico es el que hizo que eso acabara entonces y hiciera los pozos. Hiciera entonces eso, esto, estas perforaciones. ¿Ven? Pues, fue el cambio de fluido que, 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 Vemos entonces las perforaciones y lo que produjo entonces el cambio sustancial de, de, Aquí vemos entonces la microestructura del acero. Esto se hace porque como entregaron certificaciones, entonces había que comprobar que efectivamente era la que se había entregado y no era nada de material, el material estaba muy bien, se descarta, bien, entonces, los planos también, todo eso se va, se va descartando. Entonces, bueno, se mide dureza, se comprueba que corresponde entonces a la dureza y hay unas zonas que tienen, tienen un sesgo, un endurecimiento, pero por supuesto por la deformación plástica sufrida por el cambio de fluido. Aquí tenemos la dureza, se va entregando todo y esto es lo que es el argumento fundamental en microcopia electrónica, si lo logramos ver y se ve entonces el tipo de fluido, cómo va, qué dirección lleva y entonces lleva una dirección, de acuerdo, que va produciendo desgaste. El señor ese se cambia, se cambia con cierta frecuencia por desgaste. En este caso, imagínate, yo estoy perforando todavía 1500, todavía 1.5 kilómetros, dos kilómetros y me toca cambiar esto por eso y un daño fuerte, de acuerdo. ¿Qué desea la empresa? La empresa desea saber si había alguna cosa de estas para reclamar a la empresa que se los vendió. De acuerdo, entonces esto se desgasta y si es un problema de operación de ellos cuando cambian el fluido y cambian entonces este fluido que era laminar pasó a un fluido turbulento producto de la malla que se rompió. cuando esa malla se rompe produce este señor romperse acá entonces había salida de fluido para acá y ese fluido hacía turbulencia que pegaba contra la pared y la pared era la que perforaba él. Documentar esa baza no es fácil yo no estoy diciendo eso es una fácil pero bueno y le toca a uno darle buscar y argumentar está bastante resuelto bien en la entrevista si el hombre no me dice que cambia el fluido que cambia la esfera del fluido entonces pues prácticamente uno no llega a conseguir mucho bien entonces este es un ejemplo hay muchos más ejemplos pero ya no no da tiempo entonces bueno aquí está la bibliografía utilizada toda la bibliografía que se utiliza como le dije tenemos entonces las normas y todo lo que corresponde todo eso hay que dar se le traiga el documento y listo bien entonces eso es lo que bueno hay muchos más pero no voy a fatigar con más cosas de esas entonces ¿alguna pregunta? y seguimos entonces con nuestra clase gracias 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 Bien, entonces seguimos con esto Nosotros después seguimos con la falla Vimos que eran fallas por fractura Bien, seguimos por acá Y vamos entonces, ya nos habíamos quedado en este Bien, me regresé un poco para esto Bien Bien, entonces nosotros tenemos allá Esa es la importancia entonces de las fallas Bien Vemos nosotros, como siempre Siempre nos vamos a ubicar Hacemos entonces acá ¿De acuerdo? Inicio Intervención Esto que hemos llamado tiempo total entre falla Y tiempo total de reparación Entonces esto es lo que nosotros tenemos Que es confiabilidad Y esto que está acá que es mantenibilidad Vale Entonces aquí tenemos Déjeme cambiar aquí Voy a cambiar aquí un momentico Seguimos aquí Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El propósito, la importancia entonces Ah, sí, estoy cambiando el que no es Estoy cambiando otro por acá Ya, déjeme parar un momentito Teste ¿Qué? No, pero no lo puedo llevar para allá Bien, entonces tenemos acá Los parámetros de confiabilidad Entonces tenemos ahí confiabilidad, mantenidad y disponibilidad de equipos ¿De acuerdo? Entonces eso Eh, asociamos entonces Este tiempo a confiabilidad Y esta es otra forma Cuando estoy hablando de confiabilidad de eso No estoy hablando del porcentaje de O de El porcentaje de De El porcentaje que tiene él Como confianza Sino lo que es el mantenimiento como tal Entonces las paradas La 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 confiabilidad, la mantenidad y disponibilidad Forman parte entonces De lo que es el mantenimiento Es el medio de comunicación de nosotros Con Eh Con 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 nuestro cliente Que es producción Entonces si se analiza Si nosotros analizamos eso Entonces verificamos que Nosotros lo que queremos es garantizar Una disponibilidad La disponibilidad aquí no es otra cosa Que es disponibilidad Como la confiabilidad Entre la mantenibilidad ¿De acuerdo? Entonces que es lo que nosotros queremos Como queremos mayor disponibilidad Queremos hacer este tiempo Lo más grande posible Porque está en el numerador ¿De acuerdo? Que yo ve Desde el inicio hasta la intervención Sea lo más grande posible Por eso es que si yo voy Entonces Tengo un preventivo Entonces tengo buena disponibilidad Pero corro el riesgo De que en el centro me aparezca La venida falla Entonces Corro siempre este riesgo Vale De que aparezca allí ¿Bien? Y la mantenibilidad Y la mantenibilidad Como está en el denominador Entonces también quiero hacerla Más pequeña Entonces la mantenibilidad Más pequeña Y la disponibilidad Lo más grande ¿Vale? Lo más grande Con este agravante aquí Pero lo más grande Entonces claro Si yo me vengo A un mantenimiento Por acá Centrada una confiabilidad Entonces yo tengo Una disponibilidad Con una confianza Pues mucho En menos el tiempo Pero entonces tengo Esta disponibilidad Con una confiabilidad A elevada Le damos un punto 95 De confiabilidad Yo tengo la disponibilidad Pero con una alta confiabilidad ¿Vale? Pero por supuesto Que yo lo que deseo Es que este tiempo Sea el más grande ¿No? A veces entonces Se necesitó confiabilidad También Y eso es lo que nosotros No es el sinerente ¿Bien? Entonces ¿Cuál es el propósito? Entonces Tenemos los flores Presentar esto Y ver desde el punto de vista De Esto es lo que nosotros Conocemos como Integridad Operacional Ya lo habíamos visto Bien Entonces la confiabilidad Desde este punto de vista Siempre hemos hablado Que es el intenso Es uno menos La probabilidad Lo que medimos nosotros Es la probabilidad Entonces allí La confiabilidad Es la capacidad Del componente Del equipo De no De no descomponerse De quedarse allí Entonces Eso nosotros Lo medimos Y sabemos Cuál es De cada equipo Para que él nos vaya Ese funcionamiento De ese componente De equipo Que nosotros Lo hemos asignado Con una confianza Es exigido Durante esa vida ¿De acuerdo? Y la probabilidad De funcionamiento Debe ser seguro Por eso Nos desplazamos Entonces Con confiabilidades Por acá 50 hasta 0.95 Lo que no Lo que todos nos dicen Todo elemento De equipo Bien diseñado Bien fabricado Y bien montado Bien mantenido No debería presentar Fallas Durante el periodo De vida Ese es lo ideal ¿De acuerdo? Entonces Cuando yo monto bien Diseño bien Construyo bien Relativo Entonces estoy Haciendo entonces Un equipo Con una confianza Y lo que yo disponga De tiempo Entre fallas Así me venga para acá Tratando de quitar esto Entonces me daría Una disponibilidad También Con una confianza Muy grande Que es lo que yo deseo Yo no quiero esto Muy grande Pero con poco confiable Sino una disponibilidad Con una confianza Que me permita Yo sé Usted me podrían decir aquí Pero esto está sometido Sujeto a Criticidad Si es verdad Esto está sujeto a Si el elemento es crítico O no es crítico Y por supuesto Estas decisiones Son tomadas Para elementos críticos No son tomadas Para elementos no críticos Porque los elementos Poco críticos Que hago yo Pues me lo llevo Directamente a Correctivo y listo Si es poco crítico Voy a correctivo Y correctivo Todo esto que yo estoy hablando No tiene sentido Porque ni siquiera Mido tiempo Ni siquiera tengo eso En consideración Entonces no tendría sentido A las veces Entonces por supuesto Que está asociado A que si eso es correctivo Bien Esa confiabilidad Entonces De ese componente El sistema Tiene entonces Unos indicadores Lo que se conoce Como Como Falla infantil Cuando ella Se está instalando Normalmente Sucede eso Es Claro Fíjate Yo voy a Yo normalmente ¿Qué hago? Yo mido probabilidad ¿Vale? Yo mido probabilidad Entonces yo tengo De un punto Vamos a suponer Yo estoy haciendo Dureza Estoy midiendo Dureza Dureza O estoy midiendo Tracción ¿De acuerdo? Cosas como esta Yo mido la dureza Mido 10 Hago 10 mediciones Me dan por aquí ¿De acuerdo? Yo trato entonces acá Mi 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 curva De La media Y consigo La media de eso Y digo bueno La media de eso Y digo que este es el valor De dureza Con Esta desviación ¿De acuerdo? Esta desviación Entonces La media de una esa Es 50 Por decir cualquier cosa Víker Más o menos 5 Víker Esa es la media Con la desviación Perfecto Bien Yo voy a utilizar Entonces Otro parámetro Que no va a estar allí Yo voy a utilizar Ahora Weibull Yo voy a utilizar Weibull Weibull Es una La vamos a ver Es una también Una Una herramienta estadística Para hallar esto Para hallar la media ¿De acuerdo? Pero Weibull Tiene la propiedad De que si los elementos Se sesgan Hacia un lado Por lo menos Si aquí tengo yo Unos elementos Por aquí Por aquí conseguí otro Y por acá conseguí otro Pero todo está Concentrado Hacia acá Entonces Este señor Toma la media Sumo todo esto Lo divido ¿De acuerdo? Entre el número de valores Y generalmente La media está por allá En cambio Weibull Tiene la capacidad De hacer esto Y tirarse por aquí Así Sesgarse hacia donde tengo Mayor cantidad de eventos ¿De acuerdo? Pero también Puedo conseguir Que la mayor cantidad De eventos Aquí tengo solo un evento Por aquí tengo otro evento Y por acá tengo Concentrados los eventos ¿Vale? Entonces Weibull También tiene esa capacidad De tirarse hacia este lado ¿Bien? O Si me pasa como la bureza Weibull O sea Como esto que está acá Weibull También tiene esa capacidad De Si todos los elementos Se encuentran por acá En el medio Pues ella también Hace esta deviación ¿Vale? En otra palabra Weibull Contiene Weibull Contiene Todas las distribuciones Todas las distribuciones Las contiene Weibull ¿De acuerdo? La normal Esta es la normal Esta es la Eh Todas las contiene No me acuerdo ahorita el nombre Entonces es eso ¿Bien? Cuando Weibull Cuando un elemento Tiene esta tendencia Se dice que ese elemento Está Se está instalando Está en las fallas Positivas Está en la parte Bien Eh Infantil Esto entonces Es lo que se produce Que produce Lo que se conoce Como la curva de la bañera Esto es la curva de la bañera Que es esto que está acá ¿Bien? Que esto es lo que se conoce Como curva De la bañera O también Curva De Davis Porque fue el que me investigó ¿Vale? Entonces En la curva de la bañera Nosotros decimos Normalmente Normalmente Suele suceder Que cuando un evento Se está instalando Él tiene esas fallas Prematuras Las fallas Tienden a ser Muy rápido Y tienen esta tendencia ¿De acuerdo? A ser acá Se le conoce entonces Como estas fallas Infantiles O de mortalidad infantil ¿Para quién sucede eso? Generalmente sucede Para los elementos Generalmente sucede Entonces ¿Y qué es esto que está acá? Estas fallas infantiles Entonces están de este lado De la curva ¿Vale? ¿Qué interpreta uno? Cuando uno Las fallas Están hacia este lado Y Weibo Le da esa tendencia Hacia ese lado El elemento Entonces está nuevo Se está instalando ¿De acuerdo? Esto lo maneja La industria automotriz Perfectamente Y por eso Que la industria automotriz Le dice a usted Le doy garantía A su carro Por tres años O por cinco años ¿Por qué? Porque ellos estudian esto Y ellos saben Que los elementos Que ellos le están poniendo Al vehículo A las piezas Los ejes Los engranajes Todas las piezas Que le están poniendo Entonces No me van a fallar En este pedo Porque ya yo he hecho Los estudios pertinentes Y entonces ahora te digo yo Te doy garantía Por cinco años Porque ya yo he estudiado esto Si yo no he estudiado esto Y dejo eso A la aleatoriedad Entonces solamente Te doy un año de garantía Que es lo que me exige la ley ¿De acuerdo? Entonces normalmente Los carros así Son así Son perros de alta gama Han estudiado esto Y saben que no van a presentar Falla allá Aquí Porque han hecho Una muy buena adaptación De sus componentes Y entonces pueden garantizar eso ¿Bien? Eso se le conoce Como falla infantil Ya después La aleatoriedad normal La vida útil normal Del elemento Entonces El Weibull Va a representar aquí Un valor Parámetro Weibull Que lo veremos Y volveremos a ver Y todo el desempeño De estos Weibull Lo toma Esto está más o menos Para efectos de Weibull Esto está más o menos Entre uno Y cinco años Más o menos Para la mortalidad infantil Luego entonces viene De los cinco años Ellos toman desde uno Pero de los cinco Hasta más o menos Los veinticinco Es la condición aleatoria Esta es la que negociamos Nosotros con el gobierno Y es la que el gobierno Dice Tú vas a depreciar Tu equipo En este tiempo Esto está medido También También yo lo puedo medir Y luego entonces De los veinticinco Ya comienza entonces Lo que se llama La envejecimiento Ya la máquina Está envejecida Ya tiene todo Y empieza a tener Una falla Esa falla De envejecimiento Casualmente Weibull Consigue de este lado Y tiene este comportamiento ¿De acuerdo? Esta distribución Estadística Que refleja este comportamiento Entonces nosotros inferimos De una vez que acá Nos está ya dando Un Nos está diciendo Bueno ya tu máquina Te llegó al tiempo Cámbiala De todos modos Yo debería Haberla pagado ¿De acuerdo? Yo debería haberla pagado ya Porque esto es el tiempo De que me da el gobierno De uno a veinticinco años Donde yo Deprecio mi equipo Hago la depreciación Depreciación De equipo Ahí está depreciado Y acá Entonces me está dando El indicativo Ya de Envejecimiento Que es lo que está puesto Ahí Bien Entonces Eso es ya El cambio Eso es Me está dando Un tiempo ya De Bien Bien Entonces ya Los elementos De desgaste Están bien desgastados No los rodamientos Lo que yo he cambiado Sino todas Las piezas Ya tenemos Indicadores De mucha Avería Bien Entonces este estudio Por lo general Uno lo está haciendo A ver Que era huevo Huevo Normalmente Uno le debería dar Siempre en este rango Ese es lo normal La distribución De huevo Que la vamos a ver Ya Entonces Nos va a dar Un indicador De cómo está Y eso es lo que nos da Entonces nosotros Este parámetro De confiabilidad O Esto se lo pasan Haciéndolo De una vez Cuando yo tengo Un poco de fallos Yo analizo Los fallos Me lo llevo Una curva La bañera Y yo quiero saber Qué cosa es Que hay allí Si me da Una tendencia Hacia este lado Pues yo me voy Donde la gente De la empresa Y les digo Jóvenes Entonces miren Vamos a cambiar Acá ya la empresa Fíjense que me está dando Esta distribución De huevo Bien A ustedes Lo buscan mucho Para hacer estas cosas Bien Con la distribución De huevo Entonces Allí nos da Esa Contabilidad Normalmente Normalmente Yo debería estar Siempre acá Bueno De todos modos Este huevo El beta Del huevo Aquí Es menor que 1 Aquí el beta De huevo Es igual a 1 Y acá el beta De huevo Es mayor que 1 Más o menos De acuerdo Entonces Allí Vamos a ver Ahorita que huevo Y como Me da Yo estoy aquí Normalmente Estoy cercano A 1 Me está dando Esa distribución Porque esa distribución Normal No es tan normal O sea Podría yo Venirme un poquito Para acá O venirme un poquito Para acá también O sea Que estoy cercano Bien Así Pero estoy En esta distribución Que es el centro ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Jóvenes ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas jóvenes? Esperemos entonces Que Que Este más o menos Claro Lo que se ha querido Entonces Es para que se haga Acá El propio Me preguntó ¿Hay leyes En contra De la obsolescencia Programada? ¿Cómo Muy claras Leyes Sí O sea Que prohíban La obsolescencia Programada Como ¿Leyes de parte Del gobierno? Ah Sí 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 Bueno Yo compro Un equipo Realmente El negocio Con el gobierno Desde el punto de vista Legal Yo compro Una máquina ¿De acuerdo? Esa máquina Me cortó Un millón De pesos Bien Entonces El gobierno Me dice Yo le digo Al gobierno Yo voy a depreciar Esa máquina En lo que me dé Su curva Esto me lo da El fabricante También El fabricante Debería Él no me da Este No me da Esta Porque él no tiene Eventos Pero él sí Me dice Cuánto tiempo Me da El precio Yo voy con El gobierno Y negocio El gobierno Me dice Bueno Yo te la voy A depreciar En 20 años Normalmente 20 o 25 años Ahí estaba Depreciación Ese equipo Te costó Un millón Entonces Tú Vas a depreciar Eso en el año Utiliza la devaluación De la moneda Y dice Eso te voy a descontar Por ese equipo Vamos a decir Un valor Mil En los 25 años Te voy a descontar Mil mensual 25 Lo que corresponda Mil mensual Más lo que tú Te vas a ganar Entonces El gobierno Te dice Como tú te vas a ganar El 50% Te da Cuánto tú De evaluar La máquina Mensual Esa es la depreciación Al final Del ejercicio Esto se llama El ejercicio Contable Estos valores No están bien Pero Contable El término El ejercicio Contable Esta máquina Vale cuánto Cero En el mercado Cero Si yo he tenido Un buen mantenimiento Ella tiene un precio En el mercado Secundario De acuerdo Pero Por lo general Yo no puedo hacer Esto con una computadora No aguanto 20 años Porque esta computadora En 20 años Los software Ni siquiera El sistema operativo Que los software Avanzaron tanto Y entonces No está No está Veniendo Hay un problema Aquí Que es la obsolescencia Que nos comen Por lo general Una máquina De esta En el sistema secundario Este Ya la obsolescencia Se la tiene comida Bien Aunque yo haya hecho Buen mantenimiento Y huevo Me esté dando Este lado Por lo general Yo no compro Nunca una máquina Que esté aquí ¿Por qué? Porque tiene muchos Muchas Lo que se conoce Como fallos Ocultos Vainas que ya no vemos Ya no están ni cerca Sino que están adentro De la máquina Y que cuando diseñaron Pues tampoco Los consideraron Porque no eran Tan sensibles De acuerdo Entonces Estos fallos ocultos Ya son Son parte de eso Esto Hoy en día ¿Cómo se trata De resolver? Eso se trata De resolver De la siguiente manera Y pasamos nosotros Hoy en día A lo siguiente Esto falla oculto Esta línea En la bañera Nosotros ahora Pasamos a lo siguiente A lo que se conoce Como Gestión De activos Bien Entonces Al comienzo Yo hablé de eso Pero lo voy a recordar Gestión De Activos ¿Qué es gestión Activos? Entonces Como yo tengo Todo esto Ahora yo me voy A hacer entonces Desde el momento Yo tengo entonces Aquí mi ejercicio De mantenimiento Que según esto El ejercicio Contable Me tarda 25 Vamos a suponer 20 años ¿Vale? Esto es lo que yo hago Y aquí hago Mi Gestión De Mantenimiento En esos 20 años Hago Preventivo Hago Creticidad Hago Todo lo que Estamos aprendiendo En este curso Pero ahora Gestión De activos Me dice Pero espérate Un momentico Ahora Tú Ese bien Esto se llama El ítem Se llama El equipo Tú te vas a ir Antes Desde el momento Que lo están Diseñando Entonces El momento Que lo están Diseñando Ahora Usted tiene Que ver Con eso Ahora Cuando yo Lo estoy Diseñando Yo Trato De ver Directamente Estos fallos Ocultos Donde estaríamos ¿Vale? Para cuando yo Entonces Tenga acá El final De mi equipo Que va a estar Aquí El final Va a estar Aquí Cuando yo Vaya Disponer Del equipo Ahora La disposición Final De ese equipo Cuando yo Vaya Disponer El equipo Yo tengo La alternativa De ir Al mercado Secundario O Si no me agarra Ambiente Y me dice Usted puede Tirar ese equipo Ahí Tiene que Desarmarlo Y vender Entonces Pieces En el Las que van Para reciclado Van para reciclado Las que van Para acá Van para allá Las que van Para la basura Entonces Todo eso Eso se llama Disposición Del equipo Final Ese equipo Tiene Necesariamente Que desaparecer Del mercado De acuerdo O Va a un mercado Secundario Por lo general Y cada vez Es menos Porque ahora Cada vez Hacemos Con este Las cosas Las hacemos Mucho mejor Programadas Acá Y entonces Cada vez O la obsolescencia Nos come Por lo menos Antes Compramos Una Industria De mecanización Y el torno Lo vendíamos Pero hoy Ya eso está Prácticamente Estamos pasando A La impresión 3D Cuarta generación Que ya En cuatro De ustedes Cuando estén En el ejercicio Unos diez años Ella prácticamente Máquinas Herramientas No van a utilizar Te van a ver Que todas las piezas Van a ser De una Porque Van a ser Impresas Con impresión 3D O 4D ¿Por qué? Porque esa es la tendencia Ya se ha desarrollado Mucho más El material Ya estamos En impresión 3D Pero súper avanzadísimo Entonces La gestión De activos De ustedes Prácticamente Yo siempre he dicho En esta escuela Ya no deberíamos Estar dando Mantenimiento Yo estoy tratando De cambiarlo Pero aquí todavía Los profesores Algunos Nosotros deberíamos Estar dando Esto Gestión de activos Cambiar esta materia De ingeniería De mantenimiento Por gestión de activos Igualito la voy a ver No es que yo No la vaya a ver La voy a ver Pero me voy a meter Con estas características De diseño Que ustedes lo ven Pero lo ven Entonces ahora Usted ve Llega en una empresa ¿No? Que el hombre Se va a estar Construyendo la máquina En Alemania Y se va 15 días Ah claro Porque él Está ahora Desde el diseño Él está involucrado Yo sé esta máquina Donde la voy a operar Yo sé donde necesito Cada uno de los elementos En el diseño Yo quiero que esto se vea Ese eje No me lo pongas Allá atrás Pónmelo acá Entonces el diseñador Trae el eje para acá ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos en Colombia Unas condiciones De corrupción Si la avena La voy a estar En Cartagena ¿De acuerdo? O en Barranquilla Entonces de condiciones De atmosféricas Mira ahí está el mar Y además Esa avena Tiene una humedad Del 98% Y además Del 98% Esa gente Desordenada Y se la pasan En faro Yo tengo que saber Diseñar contra esto Bien Esa es gestión De activo Una vez ya lo tengo Yo Hago mi Gestión de mantenimiento Gestión de mantenimiento Que es todo lo que hemos visto ¿De acuerdo? Y una vez yo hago esto Lo dispongo ¿Quién me dice que lo disponga? La curva de la bañera Entonces es un Herramiento Utilizadísimo Aquí Para hacer esa disposición Final La curva de la bañera Curva de Davis Es una Herramienta Utilizadísima Para la disposición Final Entonces ¿Dónde sirve esto? Muchísimo aquí Sirve para el comienzo Sí sirve Pero sirve para la industria Automotriz Para las industrias Que les he dicho Para ellos saber Cuánto doy de garantía Yo hago un televisor Hoy día Y puedo decirte Con exactitud Te doy cuatro años De garantía Doy una computadora Y te digo Te doy tanto De garantía Por la computadora Porque lo he medido He medido esto Y Esto también lo mido Y doy La disposición final Esto lo podemos Mandar para acá Sácale todas las piezas Y véndelas Porque ya no tenemos Mercado secundario Para nada Entonces La gestión de activos Nos ayuda en todo eso ¿Vale? Otra pregunta Otra pregunta Profe Ya que usted menciona Lo de las garantías De las empresas Digamos Por ejemplo Un computador Lo que usted dijo Que ellos Le ofrecen a uno Una garantía ¿Qué pasa cuando Ellos ofrecen Esas garantías Extendidas? ¿Qué significa eso? Porque ellos Están midiendo ¿De acuerdo? Yo estoy midiendo Y sé Los elementos Con los que hice Mi equipo No es que Yo me di aquí Me di Y tengo Entonces Yo sé Yo le digo Por lo menos El procesador Intel me lo está Garantizando Que En tres años Él no me va a fallar Pero si Intel no me garantiza A mí Que el proceso Que esto no va a fallar Antes de tres años Pues yo tampoco Doy una garantía Extendida De tres años ¿De acuerdo? Nadie En esta vida Va a perder Yo no te voy a dar Garantía extendida De algo Que yo sé Que mañana Me va a fallar ¿Por qué? Porque todo eso es Probabilístico ¿De acuerdo? Entonces Probabilísticamente Yo compré Yo cuando hice El postdo Que estaba En Estados Unidos Compré una Dela Bueno Este Aquí mismo Fíjense aquí mismo Compré una Dela En Estados Unidos Eh Y falló Pero en Estados Unidos Ni siquiera No me dicen eso Sino que esa vena Está en la letra Chiquita La garantía Aquí donde le quieren Meter uno más plata Bueno Y A los Siete meses Ocho meses Más o menos Un fallo Y ni siquiera Ni siquiera Que vino nadie Llama Y se Mándela Al correo Y pum Otra nueva Completa Eso produce pérdidas ¿De acuerdo? Y eso Probabilísticamente Está garantizado Y ellos No me dijeron A mí Ni siquiera Me dijeron Este Que va un técnico Para ir a revisarla No Yo creo que es Para los montos También ¿No? Los montos son Relativamente bajos Por una empresa Como la de él Que vende Millones y millones De equipos Entonces Reposición De una vez Aquí en Colombia Te viene Y te mandan Un técnico Que está en Bucaramanga Revisa la tarjeta Madre Revisa la cosa Y te cambia la tarjeta Te la deja Ese cambio ¿Qué es? Esperando que tú salgas De él La extensión De los tres años Y más ahora Profe Con La sobreprucción Que hay Algo que se ha hecho En la masa Es que por ejemplo En la masa Si usted devuelve un producto Lo tira a la basura Hay muchos productos De Amazon Que se están devolviendo Lo tira a la basura Porque Es más fácil Tirarnos a la basura Así que no tenga Mayor defecto Que como que Devolverlos Y mirarlos Pero también hay Una cosa allí Es la mano de obra O sea Mientras un técnico Colombiano Te cobra Un costo Pues muy bajo Un técnico Norteamericano Cuando usted se lo manda La hora de él Vale Vale Formalmente Vale Por lo menos Diecisiete dólares Dieciocho dólares De acuerdo Dieciocho Pero la mano de obra Nuestra no vale Dieciocho dólares La hora Valdrá Uno o dos dólares La hora Entonces El de aquí Por ese que manda El técnico Y el de gringo Es mejor Eche esa vaina Para la basura ¿Por qué? Porque es que Ese carajo viene Se tarda cinco horas Y ya le apague Prácticamente Y si tengo cinco equipos Me tardaste cinco horas Por cada equipo Pues ya perdí También un problema De mano de obra ¿No? Mano de la obra Lo que vale Eso Y aquí Allá te lo dice En esta chiquita Aquí en Colombia Siempre te lo están No Que si te lo llevas No Deja esa vaina Si no me des tres años Dame la que corresponde Nada más Que si se me daña Yo busco ese Que viene para mi casa Y también Y sabe Y está listo Eso pasa con la computación Mucho Pero también pasa Con los equipos Grandes Esto se ve mucho más Ahora en Colombia La industria petrolera Ya está en esto Muchas industrias En Colombia Ya están en esto Ya se están cambiando La gestión de activos Bien Y ya están exigiendo De nosotros Que nosotros Los mandemos A ustedes A los mercados Con gestión de activos Y no con él O sea Deberíamos buscarlo Nosotros en este curso Una buena charla De gestión de activos ¿Verdad? Para poder formar Entonces Bien Este Bueno Entonces Tenemos allí Alguna otra pregunta Inquietud Preguntas Inquietudes Bien Entonces Tenemos allá Las fallas iniciales De mortalidad infantil Se llaman así Porque ocurre En esa fase inicial En esa vida operativa Que está comenzando Generalmente Se deben Entonces A deficiencia De los procesos De fabricación Por lo general Ese es el más frecuente Cuando se instaló O control de calidad Esta falla Entonces se corrigen Con pruebas iniciales Con De acuerdo Con punto operativo La falla aleatoria Es la vida útil Esa es la que más Esa es la que ya les dije Que es la que nos da La depreciación Son debidas entonces A completa aleatoriedad ¿De acuerdo? Total y absoluta aleatoriedad Es lo que hemos medido Lo que aprendemos Lo que hacemos ¿De acuerdo? Entonces Y mido Mido las probabilidades ¿Ok? Entonces por lo tanto Entonces son dependientes De la falla La falla infantil Recuérdense que Mucho Mucho Si la persona Que está instalando No tiene la capacidad Comete el error Empiezan a golpear La máquina Y entonces Eso produce Esa infantil Cuando las pido El Google Me está dando Muy pequeño Entonces Ya yo lo ubico Inmediatamente Las aleatorias Es la que siempre Es la que yo quiero ¿Vale? Esa es la que Si ya pasé La infantil Pues me voy Ya la aleatoriedad ¿Vale? Entonces Ya allí Ya comienza Entonces El proceso normal Este tipo de falla Entonces Es No Yo no puedo predecir No tengo Con esa actitud Que pasa Es aleatoria Total Y absolutamente De acuerdo No Entonces Son ¿Cómo los elimino? Pues con métodos Como La Confiabilidad Del equipo Bien Y por Y las de envejecimiento Por lo general Ese tipo de falla Ocurre Cuando se ha determinado El periodo de vida ¿De acuerdo? Cuando ya tengo Entonces La mayoría De las cosas Y los problemas Ya son Son de mantenimiento Ya son recurrentes Ya tengo entonces Mucho de gasto Y tengo muchas cosas Que van allí Bien Bueno Nosotros medimos Probabilidad Eso lo hemos visto Y bueno Vamos a ver entonces La distribución Logística Bueno Vamos a dejarla ya Para la próxima clase Y arrancamos con él El martes Entonces Voy entonces A aprovechar Todos los minutos Y con aquí Rápidamente El profesor Javi Me volvió a llamar Y me dice entonces Que si nosotros Podemos hacer Equipos de cuatro Entonces ¿Qué se me ocurre a mí? Se los voy a proponer No se los voy a imponer Sino a proponer Para que colaboremos Con Google Sobre todo Los que van a exponer Ahora El próximo martes Entonces El próximo martes Comenzamos Nuestras exposiciones Yo estoy tratando De que estos dos Que exponen el martes Los dos Los dos equipos Que esa es la propuesta mía Conforme en un equipo De cuatro Y hagan lo que el profesor Javi Nos pidió Entonces Tenemos dos exposiciones ¿De acuerdo? Entonces tenemos Dos exposiciones El martes El martes Comenzamos ¿Vale? Ya yo los estoy viendo Con ellos Y entonces Ellos ya tienen Entonces tenemos cuatro Y tenemos Entonces yo quiero Que esos dos De ese día Conformen un equipo Ese equipo Que tienen que nombrar Entonces vamos a formar Formar un equipo Ese equipo Tiene que nombrar Un líder Si se pueden reunir Los cuatro Que van a exponer Se los agradecería Para colaborar Con Aper Entonces Colaborar Con Aper Entonces hacemos Con ese equipo De cuatro Se reúnen ustedes Nombran un líder ¿De acuerdo? Y es como si ese equipo Pusiera dos temas Los temas son ¿Cuáles? Los que van a poner ustedes Bujes Bujes y rodamientos Y el otro es ¿Dónde es el mecanismo? No El primero Bueno Ya me va ahorita Entonces estos dos Conforman un equipo Estos cuatro Estudiantes Conforman un equipo Y tienen Por misión Exponer dos ¿De acuerdo? Y ellos se evalúan Según nos Nos dijo El profe Javid ¿De acuerdo? Entonces la idea La propuesta es esta Y cada vez que expongan dos Hacemos un equipo Y hacemos esta colaboración Hacemos todo lo que El profe Javid nos dijo Vamos a hacer esta colaboración Yo les hago la propuesta No los quiero obligar A hacer esto Pero Es importante Recuérdense que la acreditación Aivet Este Es más importante Para ustedes A mí me parece que ya hay beneficios Por lo menos Los laboratorios Están ahora demarcados Tenemos que entrar Hicimos unos videos Estamos haciendo muchas cosas Por Aivet Que nos favorecen ¿De acuerdo? Si es posible Yo sé que Ni siquiera el 0,1% Se va a trabajar en Estados Unidos Pero podría irse Porque ya está acreditado Si desea ¿De acuerdo? Primero hay que tener la visa Que hacer eso ¿De acuerdo? Sí, perdón Primero tiene que hacer El trámite de la visa Que no es fácil ¿De acuerdo? Eso es correcto Europa no está funcionando Europa tiene su otra cosa No funciona Pero sí Canadá Eso es correcto Entonces, bueno Yo no soy un No soy Pero me parece Que ya empezamos A ver cosas buenas Sobre todo Los laboratorios Tenemos que arreglar Las máquinas Aquí nos están obligando A arreglarla Aivet Nos está dando Nos visitan En el mes de octubre Entonces ya se ve Que de parte de la escuela Hay que tomar conciencia De lo que Estamos enfrentándonos Y pues nos va a llevar Definitivamente A una mejora Que no va a ser Solo perceptible Para los que se vayan A trabajar Estados Unidos Sino como escuela También tenemos Un beneficio Que es tangible Ya lo estamos viendo Ya estamos viendo Entonces Cómo hay mejora Sustancial en los equipos Bien Entonces Por lo menos En el que yo dirijo Ya va Ahí ya La posibilidad De comprar el durómetro Macro Que no existe Bien Entonces ya Vamos viendo Cómo eso va mejorando Entonces Estos cuatro Se reúnen entre ellos Y hacen un Eso no le va a llevar Mucho tiempo De acuerdo Entonces Nombran un líder Entonces Yo creo que el líder Yo me atreví a decir Que es Silva Que es una de las personas Que está activa Entonces Se reúnen los cuatro Y hacemos El trabajo para ellos Si lo pueden tener antes También para mostrárselo En el grupo Porque después Yo sigo con Con clase Y después viene El segundo grupo Estos cuatro Conforman el equipo ¿Por qué? Porque necesitamos Formar equipos de cuatro De todos modos Yo voy a hacer Mi medida Que me corresponde Como equipo de dos Pero el equipo de dos Yo lo voy a hacer Ustedes no se dan cuenta Yo la hago ¿Vale? Cuando hago la evaluación Yo hago todo el equipo Pero Javier me pide Por favor Que si podemos tener Equipos de cuatro Entonces yo digo Bueno Lo que puedo hacer Es que estos Se conformen Como un equipo de cuatro Y hacen dos exposiciones ¿Sí? Pero esas mediciones Tienen que hacer Ustedes Y se las tienen Que entregar A él Va Lo tenemos Que entregarse Bueno Bueno Alguna otra inquietud Jóvenes Profe Eso Yo he hablado Con usted Para la cuestión De presentar Ahorita El Que el parcial Se podría Hoy Ahorita Pues a las dos Porque te Ahorita Voy a trabajar Con los del equipo Sí Como a las once Once y media Escríbeme a las once y media ¿Va? Sí, brofe Bien Entonces Alguna otra inquietud Software Entonces seguimos Me reúno Con Junior A las dos Para ver Si podemos Dar soluciones Bien Bueno Si no hay más inquietud Bueno Muchas gracias Jóvenes Por estar allí Y Hasta el próximo Lunes El lunes Vamos El lunes Voy con Cámara termográfica Los que estén acá La primera media hora Les presento Que es cámara termográfica Un video De la cámara termográfica Para todos Y la segunda hora Me voy Con el grupo Y la cámara termográfica A hacer la termografía A ver entonces El tablero Del 212 Y vamos a ver Una cosita que prende Y nos da entonces Más que Más que Que informe Entonces Ese también me interesa Entonces que se conformen Allí como grupo El que quiera ver Termografía Entonces el lunes Los espero Para que vean la cámara La toquen La tengan Entonces hermano Ayer por lo menos Ayer en materiales Me fue espectacular Me agradó mucho Terminemos a las 6 Y entonces Yo les digo Bueno Los que están aquí Que quieran ver La máquina de tracción Se vinieron Y consiguieron El auxiliar ahí Que estaba haciendo ensayo Les expliqué la máquina En 2 minutos Y ahí lo dejé Yo creo que se quedaron Como media hora Ahí con el auxiliar Esas son las ventajas Que tiene estar acá presente ¿De acuerdo? Entonces pues algo debe tener Estar acá presente No es que yo quiera Resaltar esas ventajas Pero bueno Esa es la idea Adelante Se puede confirmar Desde ya las personas Que pueden asistir El día lunes Para el laboratorio Sí Estamos acá ¿Ustedes dos confirman? Sí Confirman Aquí hay 3 presentes Están confirmando Que sí Profe yo confirmo ¿Cuántos más? Díganlo ahí en el chat ¿De acuerdo? Yo profe En el chat Díganlo en el chat Si hay muchos Entonces Eso es rápido ¿De acuerdo? Lo divido en los grupos No se preocupen Que todos van a tener la oportunidad Me esperan un momentico afuera Pero la media hora Sí es para todos ¿De acuerdo? La media hora es para todos Y cuando ya estemos con la cámara Algunos graban Como hicimos la vez pasada Y listo ¿Bien? Entonces Este Los hago pasar Depende de los que vengan Ni siquiera me escriban Tranquilo Vengan Que yo los divido allí O nos quedamos un ratito más Yo no tengo ningún problema en eso ¿De acuerdo? Luego de eso No estoy ocupado Y nos quedamos Otro rato más Entonces Para que vean La cámara termográfica La toquen Vean su propia Su propia temperatura corporal Hagan lo que ustedes quieran hacer Este equipo No es mío No es de la universidad Es para eso Para uso del estudiantado ¿Bien? Bueno Entonces Nos vemos el lunes Bueno Aquí me están mandando Yo Viene Miguel Viene Andrés Felipe ¿Quién más viene? Richard Vean ¡Suscríbete!